A pesar de las continuas advertencias de las autoridades sobre la importancia de respetar el reglamento vial para evitar problemas legales, nunca falta quien las ignore. A diarios los cientos de conductores infringen las reglas de tránsito, lo que los expone a sanciones económicas, la cárcel y cuando se trata de un inmigrante indocumentado hasta la deportación. Este es el caso de un hispano en Georgia que pasó la señal de alto en un autobús escolar por no llegar tarde a su trabajo, sin imaginarse de las repercusiones que ese error le acarrería. Y es que el oficial del departamento de policía del condado de Winnick, que casualmente esa mañana se encontraba patrullando en la calle de la ciudad de Norcross, lo vio y lo detuvo en el acto. De acuerdo con el reporte policial, tras darse cuenta de la infracción, el agente Pérez salió de inmediato tras el conductor para imponerle una multa. Cuando vi al chofer de esa camioneta, no se detuvo cuando el bus estaba subiendo los niños, activé mis luces y sirena para efectuar la parada de tránsito. Cuando el uniformado abordó al automovilista, le explicó la razón por la que lo había detenido y le pidió su licencia de conducir. El señor Carlos Fuentes Padillas me entregó entonces su permiso de manejo de Honduras, el cual no es válido para conducir un vehículo en nuestro estado, agregó Pérez. Por consiguiente, el patrullero tomó la drástica decisión, que por lo general suelen la mayoría de los policías en Georgia, de arrestar al conductor, a pesar de que la ley le permite darle solo una infracción y hasta una advertencia, dependiendo de su discreción. El hondureño fue esposado y colocado en el asiento trasero de la unidad policíaca. Poco después, lo trasladaron al centro de detención de Winnek, donde los carceleros le dieron el golpe de gracia. Para mala suerte de fuentes, la oficina del alguacil de esa localidad inactivo el acuerdo 287G con el servicio de inmigración y control de aduanas. Por lo tanto, tras ser recluido en su cárcel, los custodios indagaron en su estatus legal en el país y tras descubrir que era indocumentado, lo reportaron con ICE. La agencia federal le puso una retención conocida como HAL, que es el primer paso para la deportación. No todo está perdido para el hondureño, pues todavía puede tratar de que las autoridades le permitan salir bajo fianza para tener la oportunidad de pelear su caso ante un juez de inmigración. Sin embargo, las fianzas usualmente están por arriba de los 12 mil dólares y más los honorarios de un abogado. Los gastos podrían fácilmente ascender a 20 mil dólares y todo por no haberse detenido cuando debía. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.